Te he prometido que te voy a olvidar Te he querido, yo te supe dar Solo he herido, así me deja No habiendo que mañana irás con otro al altar Lloraré, lloraré por tu capricho Si yo sé que ella sabe a quién quiere No podrá ser feliz con ningún otro Ves conmigo, conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar Te he querido, yo te supe dar Solo he herido, así me deja No sabiendo que mañana irás con otro al altar Lloraré, lloraré por tu capricho Si yo sé que ella sabe a quién quiere No podrá ser feliz con ningún otro Es conmigo, conociste el amor Sí, el amor Conociste el amor No podrá ser feliz con 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 el amor No les mientes ni les niegues la verdad Él es que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Si estuvieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Él es que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Y olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestra diferencia Y olvidadas se quedan sobre la cama Oop Y si estuvieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Él es que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma 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 concurso Y si porca Más tarde llega la calma Y si por algo nos记ija el día Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Vivo en los momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la droga, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan en la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos, en cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo el fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Arnaltera me la copio un paro Barria rápida está reportando Los marinos la verdad tan bravos Y ni si digan los bolihuachos Juliacan ahorita está caliente Por gobierno también por la gente Nadie quiere compartir billete Y todo lo que clavar Radios en la becera del carro Y un chanate traigo por un lado Por coluchito está patrullando El sector que lo sé encargar Ando recolectando billetes Rápido sacando los pendientes No soy tonto, soy inteligente Y cada vez más cabrón Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Estejamos que todo nos salga bien Y escalando Y escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo Estamos al 100 Hablamos y andamos equipados A la orden para que traiga el mando Y nomás escuchando el radio Nos tendemos de acuerdo el encargo Cero nueve la clave del jefe Tenemos que andar todos pendientes Y por cualquier cosa se le ofrece Todo el leque va a pelear Circulando se ven las teagomas También miran una chanatona La plebada fuma y se la rola Tu peda la troca de pistón La orden es el señor Archibaldo Por Nini van todos los comandos Por la plaza siempre ruleteando La tenemos que cuidar Más llega el fin de semana Pero no para la chamba Les dejamos cuando todo salga bien Y escalando y escalando El billete correteando Con la gente del Chapo Estamos al 100 En la noche del Chapo Nuevos talentos, nueva organización Nuevas sistemas, nuevas fuerzas de Convoy Yo veo también los aparatos Los hay cortos, también hay largos Pero sobre todo hay nueva generación Todos los días ustedes han escuchado hablar De esos amigos que patrían la ciudad Y hace bien por Guadalajara Marí de trocas activadas cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas Hay envidas hoy en casa Arricados de otra raza Queriendo sembrar terror Pero no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras que no quieran huyer Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha en la firma Todo lo llevo Y ahorita no la bor Hay cuatro letras que se debe respetar Eso nace para resumir a la lealtad Todo la traen en el chaleco A toda la espada y al pecho Y a su marca registrada Porque es sucio oficial Hay un respeto hacia la población Hay tres mil cuernos esperando ver acción Es una cifra el tanteo Yo solo digo lo que veo No es por alarmar a nadie Simplemente hago mención Hay calonas y mentiras Hay más fuerza de escondía De cristal no necesidad Tome solo la verdad Un gallo por naturaleza Por honor de su cabeza Y con la última patada También se puede ganar No echar un saco roto Las palabras del cachorro Del señor de Michoacá Y con la última patada De la última patada De la última patada Y con la última patada Gracias.